¿Qué es el estadio Ciudad de Lanús? Estamos acá en el estadio Ciudad de Lanús, donde Vélez acaba de enfrentarse al equipo local en el segundo partido de lo que es esta pretemporada. El resultado final fue 3 a 1 a favor del Granate. El gol de Vélez fue convertido por Blas Cáceres. Y acá tenemos las imágenes de lo que nos dejó este partido, que no mostró mucho Vélez, pero que a medida que vayan pasando los partidos, calculo que se van a ir conociendo un poco más el partido y el equipo se va a ir acomodando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!